Yo creo que, yo creo que no deberíamos irnos de estas jodidas. ¿No jodidas? Sí, sí, bueno. Porque como que termina muy duro ya, ¿verdad? Sí, no queremos tenerlas de enemigas, así con ese fronte. Sí, porque el cabezo es un encojono para los últimos. Sí, sí, sí. Me dejé llevarlo. Sí, sí, sí. ¿Tienes que bajar? ¿Qué va? Tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que bajar por el tercero, papi. Empieza romántico y termina peleando. Sí, cabrón. Pásame un puche, cabrón. Ya le estás diciendo que está jodida y todo esto. Chispao. Ya se puede chispao. Se chismó solo, cabrón. Ay, qué cabrón.